Están haciendo presiones de todo tipo, a mí me han hecho amenazas, las llamadas son a mi color más cercano, no a mí, pero vienen todas, tengo checados los números de gentes de arriba, de gentes, lo digo concretamente, de mi amigo, bueno, hasta ahora, Julio Echárez García, hijo de un gran periodista. Lo que más me apena es la poción de Arturo Zaldívar, al que le voy a mandar un mensaje escrito en otro momento, que diría, Arturo, tú tienes un gran historiante, académico, hemos sido amigos y colegas constitucionalistas, ha sido un digno presidente de la corte, ¿por qué permites que te infame? ¿Por qué permites que el presidente de la república diga como hoy en la mañana? En el fondo que eres un ministro a modo, dice que eres indispensable, que si tú te vas, entra a la derecha. Porque hay muchos diputados, yo he visto sobre todo en redes algunos, que si contradicen al presidente, se les lanza. Yo he conservado hasta hace unas semanas una relación con el ciudadano presidente, que dura 31 años de lucha. Y bueno, le he mandado un recordatorio hace dos semanas, está en el partido que él promulgó, en el partido Morena, no hay pensamiento único. Sus miembros tienen derecho a disentir siempre que se orienten hacia un mismo objetivo común. ¿Cuál es la 4T? ¿Qué es la 4T, hombre? Lo repiten como pericos. 4T, 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 como San María, San María, San María. Parecen y actas y veatos y alfabetos. ¿Qué es la 4T? Pues es la 4T, la 4T Constitución que no hemos hecho. En vez de hacer una nueva Constitución, que tú sabes muy bien que tengo un planteamiento formal y tengo los mejores valores del país, tú conoces a alguno de ellos muy de cerca, podemos hacer una nueva Constitución, no violar la actual.